Bueno, hoy vamos a preparar una receta super hiper mega fácil que es cerdo agridulce al estilo oriental y los ingredientes que vamos a necesitar son la pulpa de cerdo, salsa soya, vinagre de arroz, si no tienen puede ser cualquier vinagre, harina de trigo o fécula de maíz, sal, azúcar, unos dientecitos de ajo, jengibre, cebollín, cebolla blanca, pimentones pueden ser verdes o rojos y salsa de tomate. Lo primerísimo que vamos a hacer es cortar el cerdo en tiritas o en cuadritos y ponerlo a marinar, para eso vamos a usar la salsa soya y el vinagre. Algunas personas le agregan también un huevo para que la harina de trigo o la maicena se pegue más al momento de freírlo, pero eso es opcional. Y mientras el cerdo se va marinando en la nevera, por ahí alrededor de 20-30 minutos, nosotros mientras tanto vamos cortando nuestras verduras, como ven el pimentón y la cebolla van en cuadrados, un poco grandecitos. El ajo y el jengibre van cortados finitos, el cebollín también, pero esto es para decoración y si no les gusta pueden usar semillas de ajonjolí. Luego de haber marinado el cerdo, lo traspaso a un bol un poco más grande para poder agregarle la harina de trigo o fécula de maíz. Bueno y ahora si viene la parte chévere que es vamos a freír las tiritas del cerdo, yo voy a usar un poco de aceite de ajonjolí para darle ese saborcito oriental, pero ustedes pueden usar su preferido, aceite de oliva o de canola. Quiero decirles que esto rinde una barbaridad, miren, de una libra de lomo de cerdo y salen todos estos trocitos. Bueno y por acá vamos a ir preparando nuestra salsa agridulce en un platito, le eché una taza de agua, le agrego un chorrito de vinagre de arroz o el vinagre que ustedes tengan, una pizca de sal, un poco de azúcar y finalmente salsa de tomate o ketchup. Revolvemos muy bien. Por aquí vamos a empezar a saltear las verduritas. Agregamos el ajo y el jengibre. Y luego nuestras verduras en cuadritos. Y vamos revolviendo hasta que las verduritas estén un poco transparentes para poder agregarle el cerdo. Y ahora sí le agregamos nuestra salsa agridulce. Y esto va cogiendo una consistencia espectacular, mira. Y huele delicioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!